Bueno, muchas gracias. Estamos muy contentos por estar aquí hoy. Una diferencia muy ajustada, con 348 votos a favor de la lista 10. Pero bueno, se ganó. Vamos a esperar los observados, naturalmente, pero la tendencia siempre se mantiene y para nosotros esta diferencia ya es sustancial, ya es irreversible. Así que muy contentos, muy agradecidos a todo el equipo que hemos formado junto a Aníbal Madrid, Eduardo Barro, Cristina Seco, Federico Silva, todos sus equipos, junto a mi equipo de toda la vida, que ayer nos dábamos un abrazo porque es muy tarde, porque la verdad que hemos luchado mucho desde los 15 años que hacemos esto y este era un sueño. Y bueno, Itacuarembó nos permitió cumplirlo. Así que muy contentos con la noche electoral y además agradecidos a todos los que vinieron de afuera, a Rubén Roura, a Lindio, a Guillermino Rodríguez Soto, a Felipe Yarto, a César Caetano, un montón de gente que vino de afuera a apoyar la lista 10 y que hizo posible todo esto. ¿Y se cumplió el pronóstico que iba a ser una elección muy reñida, voto a voto? Sí, sí, era el pronóstico de todos ustedes. Nosotros, la verdad que no queríamos que fuera tan apretada, pero lo fue y la verdad que estamos muy contentos con eso. Creo que además es una gran victoria para todo el Partido Colorado. El Partido Colorado votó más de 16.000 votos en Itacuarembó. Eso es un disparate desde el año 99 que no votábamos tan bien y eso hace muy buena la elección para todos nosotros. Hemos hecho una gran elección, vamos a recuperar la banca en diputados. En lo personal, con 30 años vamos a asumir ese rol, así que Itacuarembó ha apostado una renovación. Y a un gran equipo que hemos hecho a lo largo y ancho del departamento que no me canso de agradecer a los cabezas, pero a cada militante, a cada delegado, a cada uno que dejó su granito de arena y su tiempo todos estos meses para empujar a la lista 10 que la verdad que ni en mi mejor expectativa se formaba el grupo que se formó y eso nos permitió, ese equipo nos permitió estar hoy acá con 348 votos arriba y contentos porque creemos que eso es la victoria. ¿Y también el Partido Colorado ganando en algunos circuitos de Itacuarembó? Sí, en muchos lados, incluso ganamos lugares donde nunca habíamos ganado como Laureles y Caña y otros lugares que vamos a ir viendo y depurando porque la verdad es que en el día de ayer, obviamente venían los delegados, pero el control era cuántos votos porque teníamos que saber si sí, si no, quién ganaba, pero vamos a ir analizando la elección en estos días, pero estamos muy contentos con la recuperación del Partido Colorado en Itacuarembó. Creo que es un momento muy lindo porque empezamos este año estando en 5%. Cuando empezamos esta campaña no sabíamos si el partido recuperaba la banca y bueno, hubo una gran pelea de todo el partido porque de todas las agrupaciones es un logro de todos haber recuperado la banca, obviamente el que lleva más votos del que la gana, pero es un gran logro de todos. Maxi, nos imaginamos que ya hablaste con Pedro Bordader. Hablé con Pedro Bordader temprano, bueno, muy contento también porque a nivel nacional la lista 10 ha sido la más votada del Partido Colorado con 150.000 votos. Su vuelta trajo esperanza, trajo crecimiento y trajo un gran legislador y un gran equipo de legisladores que va a haber a lo largo y ancho del país para esta Cámara que se viene, para este Parlamento que se viene, que va a ser un Parlamento que necesita diálogo, negociación y paciencia. Así que Pedro le va a hacer un gran aporte al país desde allí y además, bueno, a partir de hoy va a militar para el balotaje. Ahí te iba a consultar precisamente sobre eso, tu labor ser activa ahora de caer el balotaje. Por supuesto vamos a estar trabajando firmemente en que cada voto del Partido Colorado esté con Álvaro Delgado porque entendemos que es la mejor opción la coalición para el país y para volver a tener un gobierno de coalición, una coalición 2.0 que necesitamos mejorar, pero que sin duda ayer ganó la elección por 4 puntos y que tiene que hacer un gran esfuerzo de ahora el 24 de noviembre para que esté la victoria. ¡Gracias!